¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Ahora qué mierda quieren estos gómelos? Oye viejo, apuesto que con ese coche no puedes subir a 20, jajajaja. Mierda, pero cómo ha hecho para hablarme desde allá tan lejos, y peor aún, cómo putas hice yo para escucharlo. Vámonos Francisco, este abuelo no es el que buscamos. Hijo de puta, ¿cuál abuelo? Tengo 25, allá entiendo, lo dicen por mi coche. Tienes razón, este tipo no tiene los huevos. Vamos. Ya veo, estos masoquistas lo que buscan es una carrera, jajaja, creen que con sus coches super lujosos me van a intimidar, pero si yo soy el gran CJ, nadie me gana en las carreras, ya verán. Supe que no se cagaría, ahí viene. Eso parece, viene a correr. No tengo ganas de gastar ruedas con ese coche, humíllalo tú por mí, quizás así aprenda una lección. Como siempre tu de cagón no, pero entiendo, tu coche es mucho más rápido que el mío. No pienses que te la vamos a dejar fácil solo por tener un coche que no se acerca al nuestro. Por favor, me estás subestimando. No sabía que a los abuelos les gusta correr. Yo no corro, eso se lo dejo a Leone. ¿Quién? Exacto. Yo solo vengo a demostrarles que sus coches super importados que les regaló su pat y y mami, no definen su velocidad, todo está en el conductor. Vale, correrás conmigo, y si logras vencerme, correrás contra Francisco. Perfecto, esto será fácil, prepárate para perder. Pero que mierdas dices, deja de soñar que no es tiempo de dormir, te voy a romper el culo. Mierda, me está ganando carajo. Para serte sincero, supe que esto iba a pasar. Tienes suerte de no haber apostado nada. Tómalo como lección, no debes retar a los mejores, pero tranquilo, cuando desees volver a perder, me llamas. Me voy a la verga. Creo que le debes una revancha, no te hagas el pija a la próxima, así nunca podrás impresionarme y mucho menos ganarme. Me voy al pijo. Joder, me recontra cago en Kikendo. I just wanna chill and twist the light, catch stunts in my 745, you drive me crazy shatting out, hope you can come up with the answers baby. Girl, it's easy to love me now, but you love me if I was down and out, but you still have love for me. Girl, it's easy to love me now, but you love me if I was down and out. Maldita sea Messi, malditas putas sea, me rompieron el culo, ¿no creerás la humillación por la que pasé? Joder CJ, te he dicho que no llames mientras estoy en entrenamiento, pero te entiendo, yo en tu lugar estaría igual. Los hubieras visto, sus coches volaban, no podía igualar su velocidad por más que me esforzaba. Joder, ¿y qué has hecho con el coche que tenías? ¿Cuál? El que mostraste cuando enseñaste cómo vestirte como tú. En, ese coche me lo prestó Trolencio, fue para hacerme entender que nos estaba yendo bien con el partner, pero no, el paga a las cuentas, yo estoy pobre, como de la basura, me rasco el pito con un estropajo, mi culo parece un colador de lo rayado que está, no sé qué hacer Messi, no lo sé. Jaja lo supuse, ¿sabes? Creo que puedo ayudarte, ven a mi casa en una hora, voy saliendo para allá. ¿Qué estás tramando Messi? Ni se te ocurra enseñarme otra vez tu colección de tazos de Pokémon, porque te juro que te reviento tus balones de oro. No, nada de eso, tú solo ven, me lo agradecerás. Bueno, allá estaré. Puto coche de mierda, cuántos problemas me estás causando joder. Jun, aquí parece ser, esta es la casa de Messi, justo en las colinas, el enano vive bien. Puto CJ, te dije que en una hora, no en 30 minutos, aún no termino de refrescarme, bueno, da igual, ya voy bajando. Trata de no caerte por las escaleras jajaja. No seas pendejo, yo no me caigo, eso se lo dejo a Neymar. Voy al grano, ¿necesitas un coche para la revancha? Sí, pero no cualquier coche, necesito un coche con el cual pueda ganar, parece ser que esos tipos solo corren rectas, así que necesito un coche que tenga una buena aceleración. ¿Veniste al lugar indicado? Tengo uno que casi no he usado, además, no se trata de aceleración, se trata de velocidad, con esto los verás fácilmente por el retrovisor en cuestión de segundos. Muéstrame que tienes. Maldito hijo de Maradona, ¿cuánto te pagan en el fútbol cabrón? Mucho, tómalo, es tuyo. Lo traeré en cuanto le gane a esos pendejos. No te preocupes, ahora, si mal no estoy, hoy habrá calle cerrada cerca del mar de los aztecas, eso se debe que habrá una protesta, por eso han cerrado esa calle, creo que puedes usarla para tu revancha. Sí, ya sé a cuál calle te refieres, y sí, eso haré, iré ahora mismo para ese lugar. Muchas gracias Messi, eres el papu de los papus. Verga, esto es muy rápido, ahora sí no habrá razones para perder. Bien, ahí viene, parece ser que al final se va a cumplir. Ya veo, ahora sí conseguiste un coche decente para correr, pero igual, se ve de serie. Por el contrario, el mío está tuneado, me gustaría mostrarte lo que guardo en el motor, pero no quiero que tengas pesadillas antes de comenzar la carrera. Admito que la última vez fui algo compasivo solo porque competiste con un coche para viejos, pero esta vez no habrá compasión. Verás como la matrícula de mi auto desaparece poco a poco frente a tus ojos. Si ya dejaste de hablar mierda, podemos continuar, tengo unas tremendas ganas de cagar. Joder, porque nadie me toma en serio. Bueno, hagamos esto rápido, a las 4 tengo clase de valet. Gilipollas. Será algo fácil, correremos a máxima velocidad, el primero en llegar al semáforo del puerto se llevará los honores, es todo. Sencillo. ¡Gracias! 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 Como lo supuse, este pendejo no sabe correr, solo es un puto hablador. Pero que puta mierda, como me ha rebasado, esto es increíble. Se llama velocidad punta, no se trata de aceleración, se trata de alcanzar la máxima velocidad por segundo. Maldito negro hijo de puta, que mierda hiciste, es increíble que me hayas ganado. Se nota que solo eres un becario de mierda, te preocupaste mucho por modificar tu coche tanto para que acelerara muy rápido, que te olvidaste de su velocidad, en lugar de instalar un turbo, le hubieras cambiado el motor, quizás así me hubieras ganado. Mierda, como no pensé en eso, me cago en la puta. Ahora solo queda el otro pendejo, y habremos terminado. Aunque me hayas ganado a mi, no le ganarás a Francisco, su coche no está modificado pero su velocidad está por encima de la mía. Dile a ese pendejo que nos veremos esta noche en el aeropuerto, y que se prepare con todo lo que tenga, porque tampoco tendré compasión por él. Adiós. Jajaj, como le he roto el culo, se lo contaré a Messi. Sí, hola. A que no adivinas, he ganado, el coche es increíble. Jajaja, eso estaba claro. Hubieras visto como le humillé, quedo impresionado, pero vale, ahora debo prepararme, la verdadera carrera será esta noche, será mi gran carrera, donde humillaré al coche más rápido y devolveré a esos estudiantes de vuelta al colegio en triciclos. Así me gusta. Iré a prepararme, deseame suerte, esta noche ganaré. Bueno, luego hablamos. O si, iré por unas hamburguesas. Después de todo, no le será tan fácil. ¿Te hice esperar? Si piensas que soy igual que José, estás muy equivocado, cuando piso el acelerador, sencillamente no lo suelto. Jajaja, no te preocupes, sé que no eres igual que él, de hecho, tienes razón, eres diferente, y por eso, perderás de una forma diferente. Jajaja, te dije que no te lucieras, te saldrá caro, y perderás en esta pista de aterrizaje. Mierda, eso es cierto, porque ha escogido este lugar, pero bueno, ¿quién usa los aeropuertos? Solo estamos nosotros y también los bastidores. Si dejamos de perder tiempo, el video ya va para la mierda. Relájate, ahí viene el juez de carreras. A ver, a ver, a ver, a ver, y hijos de puta, entiendan sus motores, y estarán listos, listos, entre 3, 2, 2, 4, 1, ya. La reputísima madre, me está dejando tirado, debo hacer algo o voy a perder. Hay que saber jugar, con esto no volverás a cruzar mis calles. No me quedaré otra, usaré el óxido vitroso. Guajaja, que carajo. Ahí vienes por botón, voy a ganar. No puedo creer que perdí, mierda no. Mierda, olvidé frenar. Y así, fue como CJ aprendió. Oye pendejo, ¿qué te pasa? Esa es mi línea. Bueno, y así fue como CJ aprendió a que existe una palanca para el freno. Espero que este video les haya gustado. Yo soy la abuela narradora. Váyanse a la putísima verba. Y así, fue como CJ aprendió. ¡Suscríbete al canal! Cada video que suba, así revisaré los videos compartidos y determinaré que personas saldrán saludadas en el próximo video. ¡Hasta pronto!